Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy un poco el tema de mi charla es hablar sobre el desafío del no y de cómo ser emprendedor o ser parte de un equipo emprendedor tiene que ver fundamentalmente con desafiar lo convencional o no aceptar el no como una opción. Cuando hablo de ser equipo emprendedor también, para mí siempre, lo digo en otras charlas, es fundamental hablar de emprendedor o equipo emprendedor, porque el emprendedor solo no puede hacer nada, realmente necesita un equipo y como todo juego de equipo, hace falta un loco y otros locos que lo sigan y que todos creen en lo mismo. Entonces, bueno, de alguna manera es importante recalcar eso. Bueno, yendo un poco a la historia que les voy a contar hoy, yo nací en Córdoba, en una casa de clase media baja, fui criado por mis abuelos, porque mi madre estuvo muy joven hace 17 años y bueno, era una familia normal, no se hablaba de emprendedorismo, no se hablaba de negocios, no se hablaba de nada, no conocía el concepto de emprendedor. Para los 19 años más o menos, con un año de diferencia, fallecieron mis abuelos y bueno, tuve que seguir solo, me fui a vivir a la casa de un amigo que cuando me puso una cama en su pieza y bueno, ahí me planteé, mi primer imposible, que era, tenía que conseguir trabajo o tenía que trabajar y a su vez me tenía que recibir otra universidad. Quería tener un título, un poco por el miedo a no ser pobre, creía que eso me iba a dar la posibilidad de progresar y otro un poco por los valores que me había inculcado mi abuelo. Así que bueno, ya por el primer año de la universidad me planteé un imposible más grande, que quería hacer un postado en el exterior y la única manera de poder hacer un postado en el exterior para mí era con una beca, porque claramente no tenía el dinero. Así que bueno, nada, me transformé en un estudiante que súper aplicado, me levantaba a las 6 de la mañana, estudiaba de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 1 de la mañana y bueno, trabajaba mucho, llegaba primero a la universidad, me estaba en el primer banco, me levantaba la mano cada 5 minutos y ahora he sido un alumno insoportable. Pero bueno, ese sacrificio pagó sus frutos y bueno, me recibí con un buen promedio y para cuando terminé ya la universidad ya estaba trabajando en Salta para una empresa americana, minera y tenía un buen sueldo, un buen trabajo. Pero yo ya sabía que tenía el objetivo de irme a hacer un postado al exterior. Y bueno, en ese momento conocí a mi esposa, que me estoy casado ya hace 8 años, le conté este sueño, le conté esta idea y bueno, y ella se sumó. Así que empecé a trabajar, a conseguir becas, me mandaba aplicar. Bueno, tuve suerte que una de las becas que apliqué me invitaron a que fuera un proceso de entrevista en Buenos Aires, mi consulado británico. Y bueno, después de 5 entrevistas y de convencer al consulado británico que iba a ser el próximo presidente de Argentina, no les quedó otra que darme becas. Así que bueno, ya con esa beca, nos íbamos viendo mi esposa allá para Inglaterra, pero me pusieron un no, un pero, que fue la beca sirve solamente, digamos, te damos los fondos para una sola persona, vos con tu esposa tenés que demostrar que tenés los fondos para cubrir todos los gastos de ella. Claramente yo no tenía esa plata. Pero bueno, mi película de retroceder nunca realice jamás, agarré, conseguí el dinero de un amigo, lo deposité en la cuenta, saqué el ticket, se lo presenté al consulado y bueno, me dieron la tarpa de esa beca. Salimos con mi esposa para Londres y obviamente al mes no habíamos quedado para que le desislaba. Así que, pero bueno, la verdad que la llegada a Londres fue algo muy lindo, fue una montaña rusa de emociones, de cosas lindas, de cosas difíciles, llegamos en septiembre y más o menos para diciembre casi que nos habíamos quedado sin plata. Entre medio trabajábamos en bares, etcétera, para sacar la ciudadanía de mi esposa italiana, así que entre medio íbamos a Italia, que ese era otro imposible, porque nadie en la familia había podido sacar la ciudadanía italiana y nosotros sabíamos que era la única manera de poder quedarnos después del envío. Y bueno, ya para fin de diciembre, para mediados de diciembre ella consiguió trabajo y a partir de ahí toda la situación empezó a mejorar, empezó a ir para arriba. Yo ya había empezado a leer libros de emprendedorismo, ya había contagio de toda la cultura emprendedora que se vive en Inglaterra y ya estaba pensando, tenía unas ideas. Bueno, para final del posgrado ya había puesto mi primera empresa, que era una importadora de vinos. Había llevado el primer contenedor de más de 100 mil dólares de costos sin poner un setup, después del protocolo. Un par de años más, después de varios contenedores, decidí que quería cerrar la empresa, fundamentalmente porque las ventas no crecían a la velocidad que yo quería, la empresa no crecía rápido y me definí por hacer consultorías hasta que viniera la próxima nueva idea en finanzas, porque yo tenía experiencia en finanzas y aprovechamos para viajar con mi esposa. Ya aproximadamente, yo diría 8 meses más tarde, una empresa de internet flotó en la bolsa en Inglaterra y fue una flotación increíble, fue una de las mayores flotaciones de la empresa entonces de una empresa de internet. Y realmente me encantó el modelo de negocio que tenía, que lo que hacía era ayudar a la gente a ahorrar dinero comparando seguros de auto, préstamos personales, etc. Y yo ya sabía que quería ser un emprendedor de tecnología. Así que bueno, en el sillón del límite de mi casa en Londres, le planteé a mi esposa que quería ser emprendedor. Y bueno, que la condición era que yo no iba a trabajar y ella me iba a tener que pagar todos los costos de la casa y yo tenía que aceptar de todo. Así que bueno, la convencí de vuelta y bueno, yo me dediqué a hacer consultorías, con las consultorías lo que ganaba, lo ponía en la startup, invertimos 20 mil dólares y bueno, se sumaron unos amigos de Córdoba que me ayudaron y así nació con Parencasa.com. Pero yo sabía que para que la empresa realmente tomara vuelo, tenía que levantar plata afuera. Ya había leído las historias de estos emprendedores exitosos argentinos que habían traído un modelo de Inglaterra y lo habían, o de otros países, hablando de Inglaterra, Estados Unidos, y lo habían expandido por América Latina. Así que bueno, me fui a mi primera reunión, que era un conocido, una persona que estaba en un cargo muy alto en un banco de Inglaterra y le fui a contar, él era conocido de una Argentina. Bueno, yo le fui con toda la ilusión a esa reunión, llegué a la reunión y lo que él me dijo en la reunión básicamente fue, Lucas, es imposible que conocías plata acá en Londres, nadie te va a dar plata para ir a Argentina. Acá en Inglaterra todo lo que se invierte es para Europa o para Asia. Así que la verdad es que tus chances son cero. Y cuando me estoy yendo, me dice, pero bueno, los verdaderos emprendedores son los que prueban a todos los demás que equivocan. Me lo dijo en inglés, me lo dijo en inglés y me quedé pensando y me quedé con mucha bronca esa noche. Así que, bueno, me planteé el otro día y dije voy a contactar a 10 inversores todos los días por los próximos 6 meses y voy a levantar la plata. Y eso fue lo que hice. No trabajé en el objetivo que era levantar el capital, sino trabajé en la acción. Todos los días, 10 veces, mandaba 10 emails por día. A veces que me contactaba con inversores hasta desde el baño de las empresas donde hacía consultoría. Porque estaba todo el día en una empresa haciendo una consultoría y bueno, por ahí tenía una radio y una conmigo al baño ahora. Bueno, después de estos 6 meses de trabajar y de tratar de conseguir estos inversores, conseguí plata de compañeros del posgrado, pero era poco dinero como para seguir creciendo con la startup. Y finalmente me senté en una mesa en un Jens Club, que era un club de caballeros británicos, el que sería mi primer ángel inversor. Así que bueno, le empecé a contar mi historia, la verdad que era un lugar muy interesante, estaba lleno de mesas donde toda la gente hablaba de negocios, etc. Y bueno, después de 30 minutos más o menos de contarle toda la historia, me estiré en la mano y me dice, mira Lucas, la verdad que creo en lo que me decís, creo en vos, creo en tu visión y tuve un versículo hace 2.000 dólares. Y me estiré en la mano. Imagínense, yo no lo podía creer, lo quería abrazar, lo quería besar, pero bueno, no se podía. Así que salí también a mi esposa, le contaba, no puedo creer, nos van a invertir 200.000 dólares, es algo increíble. Bueno, una semana más tarde, otro inversor, una charla similar, me dice, te voy a poner 200.000 dólares más, te voy a co-invertir con el otro inversor. A ese sí le dimos. Y bueno, así que con los 500.000 dólares que levantamos, que cerré esa ronda, pusimos todo en un contenedor, mandamos todo para Argentina y nos vinimos los dos a Córdoba a empezar esta nueva vida. Y bueno, y así el primer desafío era sumar el equipo fundamental y que son los co-fundadores o los primeros que te van a ayudar a sacar esto para adelante. Bueno, puse una vez en el diario, claramente no mandó nadie currículum, mandé emails a la universidad, tampoco así, bueno, tuve que empezar por LinkedIn buscando personas y a venderles listorias. Bueno, acá está el equipo hoy que me ha venido a acompañar, les vendí listorias, se sumaron, tienen acción en la empresa y empezamos a trabajar sin parar y en seis meses habíamos lanzado Argentina con más de 700 proveedores. Para diciembre del año pasado lanzamos Brasil y para febrero del año pasado recibimos otra ronda de un millón de dólares. Hoy la empresa opera en Argentina, opera en Brasil, tenemos más de 300.000 búsquedas mensuales, la plataforma ha generado transacciones en lo que va este año por un millón y medio de dólares, estamos pensando en abrir México el año que viene y bueno, mi sueño, bueno, estoy viviendo el sueño que quería, ¿no? Es decir, la idea es que Comparar en Casa sea la primera startup o empresa de internet de Córdoba que flote en la bolsa de Londres, ese es mi próximo imposible y quiero que sea una empresa que esté en toda América Latina, que ayuda a millones de personas a ahorrar dinero y de trabajo a otras cientos de personas. Pero bueno, un poco volviendo a la esencia de esta charla que es el desafío del no, si yo tuviera que dejarle tres valores fundamentales que tienen relación con ser emprendedor o ser parte de un equipo emprendedor, diría que la primera tiene que ver con la perseverancia, porque todos cuando cuentan las historias de éxito, cuando las historias salen a la luz, se las cuenta como un color de rosa, porque no sabían que los emprendedores sobre todo somos vendedores, porque vendemos sueños, porque vendemos a los inversores que nos inviertan, o sea que de alguna manera todos vienen y cuentan una historia de valor de rosa, pero en realidad que en esos dos, en esos tres años es un sub y baja constante, con presiones, con problemas, con incertidumbres, entonces es fundamental la perseverancia para aguantar durante todo ese proceso hasta llegar al éxito. El segundo valor para mí tiene que ver con la fe, con la fe o con la posibilidad de soñar y ver qué hay más allá de esa pared del no, porque tenemos el no de amigos, el no de inversores, el no de clientes que dicen no, esto no va a andar, no, no la veo, ¿qué? ¿vas a trabajar en una startup? No, no lo veo. Entonces hay que tener una fe muy fuerte de creer en lo que está más allá, en lo que no se ve. Y la última parte, el último valor tiene que ver con una actitud de desafío frente a la vida. Que es una pregunta que se las voy a dejar y espero que cada vez que se encuentre en una situación de este tipo, se la plante y la pregunte es ¿por qué no? ¿por qué yo no? Así que bueno, eso es lo que les quiero dejar. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.